Bueno, sigue la cuenta regresiva para lo que serán los Juegos Nacionales y los Juegos Paranacionales ahora en el mes de noviembre en el Eje Cafetero, aunque aquí en Cali tendremos varias disciplinas deportivas. Pues hablamos con los deportistas, en este caso con Angie Huamanga, esta niña del tenis en silla de ruedas que ya estuvo representando a Colombia hace poco en la capital de la República donde se significaron los Juegos Parapanamericanos. Esta juvenil, esta chica de 16 años y sus compañeritas ya se preparan para defender el título que ostenta el Valle no solamente en lo convencional, sino también en los paranacionales. De manera que hablamos con Angie en las mismas canchas de la Liga Vallicaucana de esta disciplina, en su entrenamiento y hablamos de su historia en el deporte, porque además nos contó que inició con otra disciplina y ahora está en esta que es el tenis, en silla de ruedas, donde está muy contenta y obviamente aspira a aportar a esa retención del título ahora en el mes de noviembre. Preparamos la siguiente nota para todos ustedes. Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en las instalaciones de la Liga Vallicaucana de tenis, donde se realiza la Copa Intervalle. Tenis en silla de ruedas. Y tenemos una de las chicas que a futuro nos va a dar muchas satisfacciones, aún es juvenil. Ya estuvo en los Juegos Parapanamericanos en la capital de la República, donde Logros estuvo en el cubrimiento y allá obtuvo medalla de bronce, de manera que ya se catapulta. Estamos hablando con Angie Guamanga, una de las deportistas del deporte paralímpico que ya se está consagrando. Angie, nos alegra saludarla. Bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí. Un honor, un placer. Bueno Angie, me gusta su risa, chévere que la estemos entrevistando. Y rico habernos la encontrado, porque somos amantes, somos amigos del deporte paralímpico. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuánto hace que lo practicas? ¿Cuánto hace que llegaste a practicar los deportes? La experiencia muy chévere, me ha gustado mucho. Hace tres años que practico este deporte y me ha encantado hasta ahora. Bueno, hablábamos internamente y el inicio fue con el baloncesto. ¿Por qué el cambio? Pues una vez el profesor Sigi, mi entrenador, fue a las canchas así como a enseñar a los muchachos a jugar. Y bueno, se quedaron conmigo y pues dijeron que qué bueno que yo estuviera practicando en este deporte. Pues a mí me quedó gustando y hasta ahora sigo aquí y espero seguir. ¿Y la experiencia con el baloncesto, cómo fue? Muy chévere también, aprendí muchas cosas del baloncesto, como a defenderme y a mover a la agilidad de la silla. ¿Conoces a Gladys Gómez, la capitana de la selección? Sí, la conozco. Excelente jugadora Gladys, somos muy amigos Gladys, capitana de selección Colombia. Inclusive ya ha trascendido la frontera, ya Gladys la contratan de otros países. ¿Qué tanto hablas con ella? Pues la verdad, muy poco. Pues como la encuentro a veces y siempre es el contacto. Ya, y en el tenis, en silla de ruedas, ¿con quién más hablas? Zulaini Rodríguez, por ejemplo, es una de las consagradas de nosotros. ¿Has entablado conversación con ella? Sí, ella es muy chévere, es muy buena persona. También me ha enseñado mucho a aguerrearla, a aguerrear las bolas y no a rendirme nunca. Bueno, hablemos un poco de la familia. Angie, ¿quiénes la conforman, el apoyo que recibes de tus padres? Bueno, en mi familia somos tres, mi mamá, mi papá y yo. Me han apoyado desde siempre, siempre me han dado apoyo en el deporte. Y pues eso me gusta mucho que siempre me estén apoyando en todo. La misma de la casa, única hija, única hija. ¿Y del colegio cómo estamos? ¿De estudios, que también es importante? En el colegio, muy bien, gracias. Actualmente estoy en décimo, ya gracias a Dios me faltó un año para culminar. Qué bueno, ya en este colabemos coronando el bachillerato. Pues Angie, después de esa experiencia, porque fue la única vallecaucana en Selección Colombia, en los Juegos Parapanamericanos, allá en Bogotá. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue grato estar allá, ya en un torneo, con la vestimenta de Selección Colombia, representando nuestro país? Sí, fue una experiencia muy chévere, una experiencia en olvidar, la di toda. Es muy orgullosa de mí por ese logro y vamos por más. Vamos por más. Porque ya está la cuenta regresiva, Angie, de lo que sigue, que también es muy importante, que son los Juegos Nacionales y los Juegos Paranacionales. En los dos somos los actuales campeones, de manera que hay que ir a defender eso también. Sí, a la toda, toca ir a la toda y a Guerreal. ¿Van cuántas? ¿Tres, cuatro compañeritas para Juegos Nacionales? En este equipo vamos las tres mujeres del Valle. ¿Quiénes son las demás? Zuleini Rodríguez, Karen Zambrano y Angie Humang. Hay una buena mistura allí, Zuleini, con la experiencia ya con su traslegal internacional y ustedes que van allí, pero aprendiendo rápido, eso es importante también. ¿Qué mensaje, Angie, les envías a todos estos muchachos, a la juventud, que todavía no se han animado a practicar ningún deporte paralímpico? ¿Qué mensaje les envías para que ellos, como tú, practiquen un deporte que les abre muchas expectativas también de vida? Pues les digo que se animen y que, o sea, la discapacidad está en la mente y pues que lo intenten, nada se pierde con intentar y darla toda. Eso es importante. Con Angie Huamanga les presentamos las noticias positivas del deporte paralímpico. En locos para contarlo. ¡Gracias!